Presenta Punta Motors, concesionario oficial Volkswagen para el departamento de Maldonado. Por una maniobra mal hecha en lo que era el Super Especial. Aquí, como dijimos en el programa pasado, no queremos pasar por tontos ni tampoco de presumidos, pero tuvimos la verdad a medias, podríamos decir, porque cuando se genera este hecho, en el final, en la entrega de premios del Rally de 33, inmediatamente fuimos en busca de la palabra de Ronnie Wollich, que es este piloto que ustedes están viendo en nuestro plasma. Allí es que, cuando le preguntamos al piloto qué es lo que había pasado, nos cuenta el recorrido mal hecho que habían hecho en el Super Especial. No respetando la figura, pero con clara desventaja deportiva para ellos. Terminaron haciendo 400 metros de más en un Super Especial, donde, bueno, de pronto el segundo que tenían de diferencia, a favor o en contra, puede jugar una cuestión definitoria más, insisto, en una tripulación que está peleando el campeonato, que por lo menos estaba peleando el campeonato hasta el Rally de 33. Pusimos la nota al aire, ustedes lo recordarán, y consideramos que era una injusticia, porque la explicación que nos daba Ronnie Wollich era totalmente entendible, de que además, mostrando filmaciones, de que habían pasado dos veces por el mismo lugar, que le habían narrado el bizcochazo, y que no había una señalización adecuada por parte del club uruguayo de Rally, ustedes recordarán los conceptos de Ronnie Wollich. Según esa versión, nos parecía muy injusto que excluyeran a una tripulación protagonista, en la definición de un campeonato, privándolos de, seguramente, el Rally de Atlántico, y hasta allí fue lo que nosotros mostramos. Pero, hemos recibido la información de que no fue solamente eso lo que le pasó a Ronnie Wollich. No es solamente por una figura mal hecha en el superespecial, que las autoridades estaban considerando la exclusión del piloto, más allá de la sorpresa de muchos que fuimos de buena fe. Hubo otros hechos que son imperdonables. Si se me permite el término, para un piloto con la experiencia de Ronnie Wollich, un tripulante aquilatado en el Rally Uruguayo, como me dijeron por ahí, con más de 100 carreras en el lomo, no puede ser que de pronto circule en un tramo a contramano, o que tenga algún tipo de incidente que, a la luz de cualquier comisario deportivo, es exclusión absolutamente automática. De allí que revimos nuestra posición. Decimos, bueno, la injusticia no es tan injusta, porque en realidad, así como el piloto, que la información que tenemos es que no fue y le dijo al club, cometí un error, anduve contramano, o me equivoqué en tal cosa. No lo dijo. Tampoco lo dijo a Más Motor. Cuando nosotros le preguntamos qué pasó, nos habló de una figura mal hecha en el Superespecial. Y nada más. Y fue esa verdad a medias que nosotros mostramos, obrando de buena fe nosotros, quedando en definitiva como que estamos mostrando la mitad de la milanesa y le estamos dando para adelante al piloto, cuando en realidad el piloto había cometido otros errores. Estamos abiertos a lo que el piloto quiera volver a hablar con Más Motor, sin lugar a dudas, pero queríamos hacer esta puntualización. El piloto está excluido. Eso es oficial. El club uruguayo de rally, así lo ha decidido la comisión directiva, más allá de que falta todavía la resolución de la FUAD, que es la Federación Uruguaya de Automovilismo Deportivo, el piloto apeló esta decisión del club uruguayo de rally, lo que va a llevar no sé cuánto tiempo. Desconozco los tiempos de escritorio del club cuáles serán. Estoy seguro de que cuando esté el rally del Atlántico, no vamos a saber si Ronnie Welch está excluido o no. Otra cosa, él dijo claramente, si me excluyen, ante una pregunta explícita que le hice yo, ¿qué pasaba si mantenían la exclusión? Dijo, no corro más. Ni el Atlántico, ni el año que viene. Lo dijo, está grabado. Cuando alguien escuchó eso, dijeron, pero ¿cómo que Ronnie Welch no va a correr si se está preparando un Evo 9 para el año 2014? Eso por un lado. Por otro lado, en la nómina primaria de inscriptos del Atlántico figura Ronnie Welch. Que yo no sé si automáticamente el club, a los pilotos que habían participado del rally anterior, los vuelve a poner en la lista primaria de inscriptos pendientes de ratificación de la tripulación de que van a participar o qué, pero nos parece un contrasentido. Más allá de que nos encanta ver a Ronnie Welch, es un gran piloto, que tiene destacadas actuaciones, ha sido campeón, pero bueno, sentimos como que es una cosa de información que desinforma, que no tenemos precisión en cómo se están llevando adelante los pasos en este caso. Si es excluido Ronnie Welch, lo único que le pido a Ronnie y a su navegante de que eso de que no corro más, no lo lleve a cabo. Porque es un excelente piloto, corre muy bien, cualquiera tenemos un error, nos podemos equivocar en la vida, nos hemos equivocado muchísimas veces y hemos seguido adelante, él también se ha equivocado y ha seguido hacia adelante. Y bueno, que eso lo vuelva a pensar otra vez más fríamente y estoy seguro que Welch y Rupp van a estar en el rally, no sé si este año, pero el año que viene es. Bien, y ahora vamos a compartir otro comentario que queríamos hacer a ustedes. Yo le voy a pedir a nuestro director a ver si puede ponernos la característica en el plasma, si de pronto puede, con esa magia que lo caracteriza, generar que tengamos la imagen de la característica de nuestro programa, porque queremos hacer una pequeña referencia respecto a lo que fue, no sé si llamarle el deceso de Toto del Cerro, porque particularmente fue en el sepelio y en el funeral, que en el velorio y en el sepelio, que me dio esta sensación. Me llamó muchísimo la atención que no hayan ido los pilotos. Muy poco. Esto es una cuestión, quiero dejarlo bien en claro, absolutamente personal, es una impresión que me llevé yo, que después hablando con otros me dijeron, ¿sabés que tenés razón? No había pensado en eso, no había reparado en el detalle y me nombraron que fue Guillermo Arrieta, su copiloto de Eduardo Von Gengroos y me nombraron a Daniel Casalia, que Daniel Casalia es un gran piloto uruguayo, pero que de actuación en el rally uruguayo, recuerdo cuando en el superespecial de Florida dio unas vueltas con el Lancia Integral. Hace muchos años. Hace muchos años que lamentablemente, ojalá, tuviéramos a Casalia entre las nóminas de inscriptos de los rallies habituales, pero a lo que voy es a que me nombraron una tripulación, dos personas de 80, 90, 100, que son las que están activamente, quizá con alternancia en algunas fechas, en los calendarios, en los campeonatos actuales del Club Uruguayo de Rally. Me pareció de alguna manera que todos absolutamente han pasado por el ojo del querido Toto del Cerro a través de sus imágenes y han sido emitidas en el programa de televisión que integraba el querido Guillermo del Cerro. Pero simplemente esta apreciación que me llamó la atención no verlos, no voy a calificar esa acción, cada uno tendrá sus motivos, pero pensé, inclusive se había hablado de que algún auto de carrera iría para honrar el descanso en paz de Toto del Cerro. No solamente no fueron autos, sino que ni siquiera fueron los pilotos, salvo estos tres nombres que acabo de dar, que fueron los que me dieron la gente que estuvo desde las primeras horas de la infausta noticia junto a la familia del Toto. Sí, sí, a mí también me comentaron varios colegas de que les llamó la atención justamente eso, de que no estuvieran presentes aquellos que son protagonistas a través del ojo de la cámara del Toto del Cerro. Es una lástima, pero bueno, ya pasó y todos tenemos al Toto del Cerro en nuestro corazón. Por supuesto, y acá no tenemos ánimo de generar absolutamente nada, simplemente como es algo que habíamos prometido el programa pasado, tanto lo de Ronnie Wallach como lo de Guillermo del Cerro queríamos compartir con ustedes para que no quedara pendiente aquello de qué se trataría, de que nos llamó la atención, de que no hubiera tripulaciones en los funerales del querido Guillermo del Cerro, que descanse en paz, lo queremos mucho y lo tendremos en el mejor de nuestros recuerdos. Sí, por supuesto que sí. Y bueno, al Toto siempre lo vamos a querer y lo vamos a extrañar en cada competencia porque va a faltar esa figura de su gorrito y su estampa. Infaltable, infaltable. No tenemos que ir, se nos terminó el tiempo. Vamos a estar compartiendo todo lo que haya sucedido este fin de semana en la ciudad de Rivera con la inauguración del autódromo en nuestro próximo programa y bueno, la semana que viene se estará complementando lo que es esta novena fecha de la Asociación Uruguaya de Volantes, pero en el Pinar. Sí, y va a ir junto con el karting, con la última fecha del karting. O sea que va a ser una programación total. Buenísimo. Bueno, nos queda el tramo final a todo vértigo, a toda velocidad. Nos queda en esta fecha de lo que estamos hablando de la pista, nos queda el Rally del Atlántico que va a ser todo por lo alto. Tenemos ya a la vista nómina de inscriptos, tripulaciones internacionales que vienen con autos de última generación. Va a ser de alquilar balcones la próxima edición del Rally Sudamericano en la ciudad de Minas. Así es, nos estamos yendo y bueno, la próxima semana estaremos con más motor. Gracias a los televidentes de la Ciudad de la Costa y también de Montevideo que nos siguen a través del Canal 6 y del Canal 21 de Montecablo respectivamente y a quienes nos ven a través de YouTube, también a través de la página de Canal 11 y que nos escriben correos electrónicos. También hace tiempo que no lo mencionamos, más allá de que Leo Cataldo siempre pone el gráfico al pie de la pantalla, másmotor.com.uy. Gracias por habernos acompañado, ha sido un placer estar otra vez con ustedes. Hasta la semana que viene. Chao. Más motor, fue una presentación de ANCAP. Ponelo mejor, llegá más lejos. Consorcio Ecotecno, comprometidos con la gestión de calidad y el cuidado del medio ambiente. Barraca Maldonado, gente que cumple y Estilo Motors, representante exclusivo BMW para el departamento de Maldonado. Maldonado. Maldonado.